Dale, dale, dale El humo flota, mi mente se despeja El momento de los grandes, así se me asemeja Paro orejas y taco en mi libreta Sacar a relucir los detalles de la ieca Hablar con la neta, veretas y de retas Hacer conectas, movidas medio chuecas Es el estilo lo que revoluciona Hoy el que habla de armas debe ser quien las acciona Me emociona, lo que a muchos impresiona Pluma y cuadernos listos y el rapero es quien se aviona Agarro mi trip y a meterle el mejor beat Yo luego así ser que te gusta a ti Salió de Nayarit un 100% Meto frases en inglés pero no las entendí Si pego el pan americano hermano Let's pick Sita con mi libreta, Sita con mi libreta Hablar con la neta y respeto al que respeta Sita con mi libreta, Sita con mi libreta Hacer buenas conectas para alcanzar mis metas Cita con mi libreta, cita con mi libreta Habla con la neta y respeto al que respeta Cita con mi libreta, cita con mi libreta Hacer buenas conectas para alcanzar mis metas Tengo que cumplir mis metas, irme arriba, muy arriba Entrada sin salida, bienvenida sin partida El que golpe se esquiva y los muros derrima Tiro rimas en mi esquina con suficiente saliva México viva, dice el chingo el que lo niegue Conmigo no juegue, ensufreo como la nieve El que quiera que llegue, compa, descanso los jueves Vergasos te llueven, ahí verás si quieren Tengo tres maletas repletas de puro verso Sacando del seso para todo el universo Salgo ileso, esos mensos, tú sales con yeso El que no se queda tieso, le quebro dos que tres huesos El pedo es grueso, sigo con mi cuaderno Le hago el cuerno, le hago tierno y no me salvo del infierno Eso está seguro Cita con mi libreta, cita con mi libreta Hablar con la neta y respeto al que respeta Cita con mi libreta, cita con mi libreta Hacer buenas conectas para alcanzar mis metas Cita con mi libreta, cita con mi libreta Hablar con la neta y respeto al que respeta Cita con mi libreta, cita con mi libreta Hacer buenas conectas para alcanzar mis metas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.